Y desde muy niño quedo sin padre, porque un cobarde se lo mató Fue limpia vidrios allá en su tierra, ya como pudo sobresalió Mil cosas malas hizo en su infancia, y en ocasiones hasta robó Pero su madre con sus consejos del mal camino lo rescató A los veinte años se fue pa'l norte, y en poco tiempo empezó a vender Primero gramos, luego pedazos, y después kilos hasta días cien Y en poco tiempo volvió a su tierra, de una manera muy diferente Traeba una troca bien arreglada, le dio dinero a toda la gente A su viejita le dio un abrazo, y de inmediato se la llevó Varios millones pagó el muchacho, por una casa que le compró A los amigos les da la mano, y a las mujeres les da su amor A los traidores les da pa'bajo, y a la parranda le da sabor En unos días salió una prensa, que a un hombre muerto alguien se encontró Eran los restos del asesino, que un día su padre le arrebató No digo el nombre porque no puedo, pero algún día se los diré Yo soy nativo de Sinaloa, tierra que yo nunca olvidaré Música Música